Y fíjense ahora, a ver si San Mateo es cierta. Insisto que estamos ante la puerta de la eternidad, el juicio final. Aquello que decide la suerte de una persona para siempre. Es decir, aquello que decide el ser de la persona, la suerte no está afuera, está en mí, ¿no? Soy o no soy. Si soy, paso. Si no soy, no paso. Porque lo que es, no pasa ni pesa ni vale. No paso. Y si soy, pues si soy está a la derecha, en la figura de San Mateo, a la derecha. Si no soy, estoy a la izquierda. Pero, ¿con qué criterio? Y dice el Señor, tuve hambre, me diste de comer, que sí, a la derecha, que no, a la izquierda. Tuve sed, me diste de beber, sí, a la derecha, no, a la izquierda. Estuve en la cárcel, fuiste a verme, sí o no. Tenía frío, me cubriste, sí o no. Lo que viene después lo leeré, pero ya ha terminado el juicio final. Uno se pregunta, oye, este juez es tonto, ¿eh? Ni me ha preguntado sobre mi relación con Dios. Dios no aparece para nada en el juicio final. Nos damos cuenta. Jesús dice, ¿cómo te llevabas con papá, con el de arriba? Ni palabra. Segundo, otra sorpresa. ¿Cómo te llevabas con el Papa? Con el Papa de abajo, ¿eh? El de Roma. ¿Cómo te llevabas con la jerarquía? Oye, ¿y lo de la misa de los domingos? Se está pasando San Mateo, ¿eh? O sea, ustedes cuentan. Se trata del ser de las personas y del ser para siempre. El criterio que divide las ovejas de los cabritos es, tuve hambre, ¿me diste de comer? Sí o no. Se terminó. Lo que hicisteis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis. En el juicio final, cuando las cosas se ponen serias de verdad, no se nos pregunta sobre Dios, se nos pregunta sobre el hombre. No se nos pregunta sobre la iglesia como estructura, se nos pregunta sobre el amor. Fíjense, tuve hambre, me diste, amor es dar. Lo ven en la pizarra. Esa es la palabra. Tuve hambre, me diste, tuve sed, me diste. Tuve frío, me diste, tuve en la cárcel, me diste una visita. Fuiste capaz de dar en tu vida, sobre todo de darte, estás a la derecha. No fuiste capaz de darte, estás a la izquierda. Pero y Dios, de Dios nada. Lo que hagas a los pequeños, a mí me lo haces. ¿Han visto la cohesión del grupo? Lo que significa, qué serio es. San Mateo está hablando a un grupo de cristianos recién convertidos, muy judíos ellos. Él les está diciendo, es la cohesión. El juicio final se está haciendo cada vez que niegas algo o das algo. Eso es todo. Está haciendo el juicio final. Por eso dice San Juan, el que ama, ya ha sido juzgado. Cuando tú das la espalda a un hermano, ya estás produciendo el juicio final. Te estás juzgando. Cuando con inmenso amor y después de muchas bofetadas sigues abriendo la puerta a una visita que no te gusta, estás haciendo ya el juicio final. Estás siendo juzgado sobre el amor. Y tiene tanta importancia que, como saben, San Lucas, que alarga un poco esto, no es el juicio final ya en San Lucas, sino una predicación de Jesús, pero viene muy bien para aquí, pero San Mateo, los de la izquierda, eso es muy bueno, porque yo creo que todos sabemos, yo por lo menos lo sé, perfectamente quién estará a la derecha y quién estará a la izquierda. ¿Verdad que sí? Los nuestros a la derecha y los demás a la izquierda. Está muy claro. Sobre todo para los cristianos. Hombre, faltaba más. Faltaba más. Encima, ¿no? Encima. Y la gente a veces lo dice. Oiga, eso que dice usted, debía haberlo dicho hace 50 años, porque yo ya tengo 70 y ahora qué. Oye, si tú has llevado 70 años haciendo lo mejor que sabías en el amor, no has perdido nada, no se te predica nada nuevo. Palabras nuevas, pero es lo mismo. Es lo mismo. Y mis abuelos del paleolítico, que gruñían, no les hizo falta nada. Si anduvieron en amor, están aquí tan salvados como nosotros. Y más, y más. Digo que todos sabemos quién estará a la derecha y quién estará a la izquierda. Dice San Lucas, pero con un ojo de picardía infalible, es la risa de que hablábamos antes, ¿verdad? Saber reír. San Lucas dice, y entonces se levantarán algunos de la izquierda. O sea, que estos que vienen ahora están a la izquierda, ¿eh? Y dirán, Señor, Tú predicaste en nuestras plazas. Y nosotros comimos y bebimos contigo. Y nos pones a la izquierda. ¿Quiénes son ustedes de la izquierda? ¿Saben lo que es predicar en las plazas? Esto es judío, ¿verdad? O aquí. El Señor anduvo en nuestra tierra. Y añaden más. Y comimos y bebimos contigo. ¿Saben lo que es comer y beber con el Señor? Se llama comulgar en cristiano. Estos están a la izquierda. Son los nuestros. No decimos que sabemos bien quién está y quién no está. Se levantarán de la izquierda y dirán, Señor, pero si Tú anduviste en nuestras plazas y nos tienes en la izquierda. Si hemos comido y bebido contigo, íbamos a misa los domingos y comulgábamos y estamos en la izquierda. Y el Señor les dirá, lo que no hicisteis con los míos, a mí me lo negasteis. He dicho que a la izquierda. ¿Qué? Si levantara la cabeza torquemada. Yo les sabría decir bien por dónde debía empezar a quemar. Por aquí, por San Mateo. Esto es lo primero que hay que quemar. Y San Juan, y San Lucas. Estos son herejes, de verdad. Se dan cuenta. Es decir, que San Lucas está diciendo que uno puede haber comulgado muchas veces y estar en la izquierda. Porque a lo mejor has comulgado y has negado tu sonrisa a un necesitado. O tu visita a un enfermo. O tu trozo de pan a un mendigo. Pudiéndoselo dar. Se levantarán de la izquierda, insisto. Es decir, entre los condenados, por decirlo así. No tiemblen hasta la palabra condenados que no sabemos lo que es. Pero ahí, para el juicio funciona muy bien. Entre los malos, se levantarán gente de los nuestros. Quizás yo. Dere, Señor, te has equivocado. Yo iba a misa los domingos y me tienes a la izquierda. No me pasa. No. Lo que negabas a mis hermanos, a mí me lo negabas. La misa de los domingos. Haber comido y bebido conmigo, no te salva. No. Comulgar no salva. Comulgar no salva. La comunión salva. Es decir, la comunión de corazones y de amor. Eso salva. Lo del cristiano es aquel que sabe amar. Y amar es darse, como hace Dios en la inmensidad de las cosas, en el corazón de las cosas. Y por esto, queridos amigos, ya he terminado. Lo bonito de la creación, y sobre todo de este juicio final, es lo siguiente. Preguntémonos, si yo estoy a la derecha, ¿qué es lo que me salvará? ¿Por qué estaré a la derecha el día del juicio final, si estoy a la derecha? El Señor lo dice. Tuve hambre, me diste de comer. Lo que me tiene a la derecha el día del juicio final es lo que yo tengo dado. Me diste de comer. ¿Y lo que tengo dado qué es? Lo que he dado. ¿Y lo que he dado qué es? Lo que no tengo. Lo que me salva al día del juicio final es lo que no tengo. No lo que tengo. Si voy, Señor, yo quiero pasar y tengo aquí, pues, dos mil domingos cumplidos. ¿Eso lo tienes? Pues, te estorba. No pasa por la aduana. Lo que pasa es lo que no tienes. Lo que el otro tiene de ti. Lo que tienes dado. Tuve hambre, me diste de comer. Vas tú con un gran pan en el sobaco y dices, Señor, ¿quién es ese pan? Mío, Señor. Ah, pues no pasas. Ese pan lo pasaba el otro por ti. Lo tenías que haber dado. Y digo que esto que parece un juicio es hermosísimo. Fíjense. ¿Qué es lo que me salva a mí si me salvo? Lo que tengo dado. Lo que tú tienes de mí. ¿Y qué es lo que te salva a ti si te salvas? Lo que yo tengo de ti. Con lo cual estamos diciendo que una vez salvados, yo iré por la eternidad paseando y diré, mira que el guapo de allí, aquellas tres cosas que le lucen tanto son mías. Y ellos serán a ti. Y tú serás feliz en él, además de serlo en ti, por lo que le diste. Fíjense cada uno y piense lo que tenemos dado todos. Y además lo incalculablemente grande que es dar, porque tú estás dando ahora a tu hijo una cosa, que él la pasa a su hijo y el otro al otro. Y el año cuatro mil, hay veinte mil personas que están siendo algo gracias a lo que tú hoy le das a tu hijo. Tú ves cómo se abre el ángulo de la dádiva, de la entrega. Tú estás sembrando una palabra hoy, y puede sonar en los confines del mundo y del siglo cuarenta y siete. Y habrá mil personas o millones de personas, como vivimos nosotros de Aristóteles o de Platón, que están viviendo de cosas dadas. Y digo que el goce de la eternidad es este. Yo me gozaré en mí, porque tendré de ti infinitas cosas que me permiten ser feliz, cosas tuyas que dentro de mí me hacen feliz a mí. Y a la vez seré feliz, porque mirándote a ti, veré infinitas cosas mías que te hacen feliz a ti. Pero no solamente entre tú y yo, sino que además yo iré viendo, y ir viendo que a partir de mí hay millones de personas que están siendo felices en la eternidad, en una tónica, en una cuerda sonora, que es una cuerda mía. Y que por tanto me proyecto yo en infinitas personas, y a la vez yo soy lo que soy, gracias a infinitas personas que desembocan como riachuelos en mi mar. Con lo cual la eternidad es una común fiesta de participación de alegrías. Y vas diciendo, mira aquel, si eso es mío. O te miras a ti y dices, esto es de Platón, y Platón vive y ríe en ti. Esto es de, es una comunicación de bienes. Por esto, los que no han sabido comunicar sus bienes, no pueden pasar la eternidad, no han hecho el noviciado, no están entrenados. Y los que han participado y compartido los bienes de otros, pues se van entrenando cada vez más, porque la eternidad es la común fluición y alegría de todo aquello que nos ha sido dado, que al sernos dado, ha sido repartido por nosotros, dado y multiplicado mil veces en el corazón de los demás. Es decir, que ser feliz no es gozarse en lo que uno tiene, sino gozarse en lo que uno es gracias al hermano y gozarse en lo que el hermano es gracias a uno. Esta es la maravilla de la eternidad. Y esta es la maravilla de la presencia de Dios en nosotros o del sacramento de la creación, que es Dios que se desborda y se derrama incansablemente en las cosas. Aquellos que quieran que discutamos un poco, pueden quedarse los demás hasta dentro de quince días. Muchas gracias por la atención. La cinta primero es una cinta, es una cosa muerta y hablando el gesto, la cara, un silencio, dice lo que no dice la palabra. Y la palabra sola puede ser muy mordaz a veces y aislada un poco del contexto, puede incluso traducirse muy mal. Por tanto, usted verá si esta gente es capaz de aceptar la cinta como cinta sin más. Esto por un lado. Pero en segundo lugar, además de esta dificultad que existe y es real, también hay que ver la altura, porque en esta sala donde ya nos conocemos hace muchos años, la mayoría, se pueden decir cosas que se aceptan perfectamente. Incluso a alguien le van cortas y todo. Y esto va muy bien. Pero según en qué ambientes, las palabras que yo pueda decir causan más daño que bien. Son una granizada. Y entonces, a lo mejor, incluso la poca fruta que había puesta en los árboles, el granizo se la lleva. Usted verá. Soy un poco demoledor, ya lo sé, no con intención de patén y de cosas de estas, sino porque creo que hay que desmontar hoy en día muchas cosas, muchas, que estorban justamente la construcción de otras. La figura que entenderá usted enseguida es la de la muela. La muela de abajo empuja ya, ¿no? Tenemos la de arriba todavía, pero la de abajo ya está empujando. Y hay que quitarla de arriba para que salga bien la de abajo. Pero está pasando lo mismo. El mundo nuevo viene. Y estamos descubriendo una faceta nueva del cristianismo. Con mucha humildad, pero estamos descubriendo. Y será el cristianismo nuevo. Esto hay que hacerlo. Y donde se pueda, hay que desmontar cosas que están estorbando, que la muela de abajo suba. Si usted cree que esta gente está preparada para quitarle lo de encima, pues hágalo. Me parece muy bien. Ahora, si usted cree que esto escandaliza, obsérvelo un poco, no lo haga. Hay que ser oportunos. Jesús, que es un gran maestro en catequesis, cuando se despedía de los discípulos, ya se iba para arriba, ya no volvía, les dijo, tenía muchas otras cosas que deciros, pero no os las dije porque no podríais soportarlas. Ya usted cuenta. Y se fue. Y no lo había dicho todo. El Espíritu, el Espíritu Santo, que vive hasta el final de los tiempos, que ahora habita entre nosotros, este os acabará de decir la verdad, decía Jesús. Por lo tanto, la verdad es la verdad. Pero no se puede decir en cualquier lugar, ni en cualquier momento. Y hay personas las cuales, conociendo la verdad, se pueden destruir a sí mismas. Usted verá. Si usted quiere, yo no tengo inconveniente, pero tenga usted cuidado. La catequesis es un seguimiento. Y si usted tiene sus hijos al lado, está claro que usted sabe los momentos oportunos para ir diciendo cosas. En cambio, en una catequesis no son momentos, sino que son, bueno, son momentos, pero no continuos. Entonces, es un peligro hacer daño. Sin embargo, está claro que la juventud de hoy tiene menos prejuicios que nosotros. Se les puede soltar fácilmente, no suelen escandalizarse gran cosa. Yo creo que todo es providencial. Posiblemente habrá que contestar que no. Que no. Los progresos del hombre se hacen pendularmente, por positivo y por negativo. Por el sí y el no. Sin las guerras interminables que hemos padecido los humanos, no habríamos llegado a tener el odio a la guerra que estamos teniendo hoy, que todavía no basta, porque hay que tener más odio todavía a la guerra. Es decir, que lo positivo y lo negativo van juntos. En esta vida. Vamos en zigzag. Sí y no, sí y no. Entonces, ¿cómo se puede amar? Es que Jesucristo, ven como las charlas son fáciles de dar y se quedan marginadas infinitas cosas que hay que explicar. Es el hombre el sujeto de amar. El hombre, el que estoy siendo, el que usted está siendo. Y esto Jesús lo sabe perfectamente. Amar no es una teoría o no es una cosa de ángeles. Estamos hablando del hombre que ama. Por tanto, el hombre como limitado, yo como limitado, tengo como meta el amor. Y esa meta la logro amando, pero amando lo que puedo cada vez. Está claro que mientras yo busco ser perfecto en el amor, me enfado siete veces al día injustamente. Y esto es de aceptarlo. Porque amar también es amarme a mí. Y Cristo lo hace muy bien cuando dice, ama al prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amar sin amarte. Si tú no intentas construirte a ti, no puedes construir al otro. Por eso, si tú te amas, de forma que aceptas tus debilidades, estas debilidades te molestarán mucho a lo largo de la vida. Sobre todo si te empeñas en amar a los demás. Muchas veces no podrás responder con amor. Y ya has de aceptarlo de antemano. El amor es aceptar también la limitación de uno. Y así aceptas la limitación del otro. No somos perfectos en el amor. Debemos serlo. Tal como se realizan, están desapareciendo ya. En buena hora. En buena hora. Ve como la cinta es peligrosa. Sí. Tal como vivimos la vida de piedad, por entendernos. Las prácticas religiosas, tal como las vivimos, ya están desapareciendo. Ya hay una generación o dos por detrás de nosotros que ya pasan olímpicamente de estas... Y se llaman cristianos, además. Y seguramente lo son. Y pasan de estas celebraciones. Está claro que tal como las practicamos, hay que revisarlas. Y de hecho, se está intentando lo que no se logra el camino. Ahora, sí que ciertamente toda religión, sobre todo el cristianismo, tiene una práctica fundamental y es amar. Los sacramentos son unas ayudas para que amemos. ¡Gracias! ¡Gracias!